Bueno, claramente la tragedia de Laguna de los Padres nos hace ponernos en alerta. Muchas veces recurrimos en tratar de solucionar un problema cuando ya se generó, y en este caso ayudar a la toma de conciencia. Para la familia Zúñiga la tragedia es dolorosa, espantosa, y va a ser inevitable poder pensar solamente en si fue o no fue una cuestión de prudencia o imprudencia. Pero claramente, cuando tomamos algún riesgo, sobre todo en lo que tiene que ver con el agua, que no es nuestro medio, debemos estar preparados para hacerlo. Así que decidimos, con la producción, empezar a trabajar con respecto a estas responsabilidades, y a través de la gente de prensa, el Club Náutico de Martín Uribarri, tenemos el contacto de Patricio Raciopi. Él es instructor nacional náutico, creo que ese es el nombre técnico, pero se lo voy a preguntar a él. Patricio, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Adrián Barbarulo. Patricio, gracias por atendernos. Y te pregunto, ¿cuál es el nombre puntual? ¿Instructor náutico, con validez nacional, provincial? ¿Cómo es el tema? Bueno, te cuento. Primero soy profe de Educación Física, y además mi deporte de origen es la vela, la navegación. Bien. Y, bueno, tengo las cátedras de deportes náuticos en dos de los institutos más importantes de acá de Mar del Plata, y, bueno, estamos siempre ligados a lo que es la escuela de navegación, específicamente en lo que tiene que ver con vela, pero en el náutico, digamos, tenemos toda la variedad de deportes náuticos. Lo que ha pasado, tendríamos que ver puntualmente cuál fue el problema, pero, bueno, muchas veces lo que ocurre con las personas que se compran algún elemento como un kayak, hoy el stand-up paddle también es otro deporte en auge, que parecen muy fáciles de utilizar, y de hecho lo son, no son muy difíciles, pero cuando nos internamos en cualquier espejo de agua, en este caso como el de Laguna de los Padres, y ahora también viene nuestra temporada estival, hay algunos que se animan a meterse en el mar, se olvidan de que hay que tener una instrucción básica de medidas de seguridad. O sea, algo fundamental es el tema del chaleco salvavidas, y si no, distintas precauciones a la hora de saber qué es lo que puede pasar con cada uno de los dispositivos. Por ejemplo, puntualmente, para ir en referencia a este caso, los kayak hay de distintos tipos, hay algunos que son completamente estancos, es decir, que no se les mete agua adentro, esos son para gente principiante, y hay otros que por ahí necesitan una mínima instrucción, porque por ahí se meten con el kayak y no se dan cuenta de que si se dan vuelta, se les llena de agua y la embarcación por ahí no se hunde completamente, pero queda media agua y no es un elemento que les va a dar flotabilidad. Y después también mantenerse sujetados a la embarcación, es decir, la utilización de cualquier elemento a modo recreativo o deportivo, para uso deportivo náutico, requiere una mínima instrucción, por lo menos de alguien que les diga, bueno, normas de seguridad, cuáles son, qué golpes te podés dar en el caso de que te des vuelta, como pasa con un kayak, o que te agarre una ola si estás en el mar y la embarcación salga para un lado y vos para el otro, o mismo te cae encima y te golpeas, es decir, muchas veces todos confían en que nadan, no, en que saben nadar, y el tema, yo siempre digo, en el mar y en cualquier pico de agua, digamos, grande, o puede ser una laguna, como la laguna de los padres o la brava, no hay que confiar en, digamos, en la capacidad que tiene uno de natación, porque, como yo digo, si vos te golpeas, por más que sepas nadar, es poco lo que uno puede hacer, entonces es muy importante, en primera instancia, tener un chaleco salvavidas, y dentro de los chalecos salvavidas, el chaleco salvavidas que corresponde para la actividad que, digamos, que uno va a hacer, es decir, no es lo mismo un chaleco salvavidas para una embarcación a vela, para una embarcación a motor, que para este tipo de elementos, o para un stand-up paddle, o para un kayak, hay distintos tipos de chalecos salvavidas, hay algunos que vienen con cuello, entonces, si vos te golpeas y perdés el conocimiento, vas a flotar con el pecho hacia arriba, porque te mantiene la cabeza fuera del agua, eso es muy importante, y también tener en cuenta el entorno, el entorno es fundamental, laguna de los padres tiene sus problemas, porque casualmente nosotros, la semana pasada, el martes de la semana pasada, hicimos una actividad con uno de los profesorados, y, obviamente, todos los chicos que están haciendo el profesor de Educación Física, son muy buenos nadadores, algunos son guardavidas y demás, y nosotros no por eso retaseamos medidas de seguridad, es decir, hicimos una competencia ahí, y así todo pasa de que en la laguna tenés muchos elementos abajo, es decir, tenés, y ahora, una de las cosas que hemos notado, lo noté el martes pasado, yo, la laguna está muy llena de agua, entonces, hay muchas cosas que antes estaban afuera del agua, que ahora están abajo y uno no las ve, entonces, ¿qué pasa? Vos por ahí vas, andando con un kayak, o con cualquier elemento, y te llevas por delante un tronco, que antes estaba en la costa, y ahora está sumergido, y eso hace que por ahí se te agujere, te hundas, te des vuelta, entonces, hay que conocer el entorno donde uno se mete. Sí, Patricio, te pregunto lo siguiente, en estos deportes náuticos como el que vos contabas, por ejemplo, el stand-up paddle, o el kayaquismo, o lo que tenga que ver con el remo, no se necesita tener un carnet habilitante, ¿no? No, para este tipo de deportes, con lo que nosotros denominamos embarcaciones menores, no necesitas tener un carnet habilitante. Yo estoy a cargo de la escuela en el náutico, donde, digamos, damos los cursos de timonel, tanto para vela como para motor, para embarcaciones que sí necesitan, en nuestro país, tener habilitación náutica deportiva, que la expide la prefectura naval argentina. Eso es para embarcaciones mayores de 7 metros de lora, que tengan propulsión a vela u a motor. Siempre embarcaciones deportivas, estamos hablando. Eso, obviamente, que si uno necesita de esa habilitación, es porque ya las embarcaciones tienen un porte, y las atribuciones que da prefectura para ese tipo de embarcaciones, requieren de un mínimo de conocimiento, que tiene mucho que ver, no solo con el manejo de la embarcación, sino con la seguridad. Pero sería bueno que toda la gente que tiene ganas de disfrutar de nuestro hábitat, digamos, del mar, o de las lagunas y demás, que primero se interiorice de cuáles son las normas de seguridad. Muchas veces, por ejemplo, algo clave es la meteorología, es decir, se meten y no se fijan desde dónde viene el viento. Aunque vos no estés navegando a vela, aunque estés con un kayak, lo que hay que saber es que cualquier cosa que te pase, ¿hacia dónde te va a llevar el viento? Porque, en definitiva, cualquier cosa que flote, el viento la lleva, como decimos nosotros, hacia sotavento. Entonces, tener la precaución de ir a lugares donde uno puede estar reparado del viento, porque no es lo mismo remar en contra del viento que a favor del viento. Entonces, también, eso hace que uno sepa que si yo me doy vuelta con el kayak, me quedo agarrado, y el viento me va a llevar a un lugar seguro. Esas cosas, hay veces que la gente no lo tiene en cuenta. Sí, a ver, algunas cuestiones, ¿no?, como para saber también. Te pregunto, en los lugares en donde se venden este tipo de elementos, ¿hay, por ejemplo, pegados cartelitos que digan instrucción de tal lugar, en tal escuela, en el club náutico, en tal playa? Porque eso se podría dar en distintos lugares también, ¿no? Digamos, y es un conocimiento que muchas veces se va pasando de persona a persona, o de un amigo hacia otro amigo, con un poco más de prudencia, menos de prudencia, y sobre todo con contar los elementos necesarios, como vos hablabas, elementos de seguridad, Patricio. Y te pregunto, aquellos que quieran recibir algún tipo de instrucción, ¿hay escuelas en donde esto se pueda aprender o solamente tenemos que recurrir al amigo del amigo y a la práctica? Sí, obvio, hay escuelas, y por ejemplo ahí en... Sé que en Laguna de los Padres hay una escuela de kayak, donde hay una guardería también de kayak, y si uno... Lo que pasa es que es algo muy personal. Yo creo que lo que hay que generar es la conciencia en cada uno de acercarse, por lo menos con otra persona que ya tenga conocimiento, que ya se metan, que sepa, que conozcan, que conozcan el deporte, que conozcan el entorno donde se van a meter, que tengan un mínimo conocimiento. Y si no, acercarse a los grupos. Hoy en la costa, por ejemplo, de stand-up paddle, en Varese, hay escuelas, bueno, en el Náutico, obviamente, que tenemos una escuela y tenemos guardería y demás. Y si no, en Laguna de los Padres sé que también hay, más específicamente de kayak. Y después, una precaución básica para este tipo de deportes es tratar de no meterse solo. Eso es algo que, por ejemplo, nosotros, yo más allá de trabajar de esto, también disfruto del deporte y cuando salimos, aunque por ahí somos gente que tenemos toda la vida el estar en el agua, siempre nos metemos de a dos. O por lo menos siempre hay alguien que sabe dónde está y dónde estamos y tenemos una posibilidad de que ante cualquier cosa que se vea enseguida saber a quién le puedo referir. Bien. Hay, por ejemplo, hay un número muy importante que hay que tener en cuenta que es el 106 del celular, que muchas veces la gente no lo sabe. Eso es prefectura, así como el 101 es la policía, 106 es prefectura. Bien. Si vos estás en la costa y estás mirando a alguien que vos ves que puede llegar a estar, lo primero que tenés que hacer, cualquiera hoy tiene un celular a mano, llamás al 106 y reportás la posición, qué es lo que estás viendo y enseguida tratar de de por ahí generar una cadena. Pero para hacer este tipo de actividades como mínimo meterse con alguien. Y eso es tener conciencia de que siempre por fácil que parezca cualquier deporte a simple vista siempre hay secretos, hay cosas que uno tiene que saber que hacen a la seguridad. y después uno va aprendiendo con la práctica y siempre tratar de saber los límites de la embarcación que estoy usando y los límites que yo tengo. Yo te comentaba que cuando el otro día hicimos una actividad con chicos que muchos son guardavidas y que son profes de educación física y tienen un buen nivel de natación, igualmente nosotros ponemos la seguridad como si no le fueran. ¿Por qué? Y porque sabemos que hay una limitación también para cada cosa. Entonces uno tiene que ir de a poco en este tipo de deportes. Generar un poquito de conciencia me parece que es algo fundamental. Bien. Patricio, te agradecemos el tiempo y la docencia en este caso. No, espero que les haya servido por ahí a alguna persona que tenga ganas de lo ha visto y dice bueno, me quiero comprar un calla y me quiero comprar una tabla de zap o me quiero meter a hacer hacer o me quiero hacer cualquier deporte náutico por lo menos despertarle y no decirle que no, al contrario, decir que lo hagan pero que lo hagan con conciencia. Que primero piensen, que se informen, que vayan a los lugares donde se practica, que reciban una instrucción de alguien que sabe y que no se metan solos. Fundamentalmente que no se metan solos. Siempre con alguien que ya lo hizo les va a decir bueno, siempre con chaleco, siempre de a dos, informarse cuáles son los peligros de la zona y de la meteorología del lugar y eso yo creo que es el puntapié inicial para poder divertirse en este deporte porque si no uno ya en algunos casos por ahí no corre el riesgo la vida pero ya deja como digo yo muchas veces uno la pasa mal haciendo el deporte deja de practicarlo y es una lástima porque probablemente se pierden de disfrutar de algo tan lindo como es los deportes náuticos y más en nuestra ciudad ¿no? Sí Gracias de nuevo un abrazo Patricio muy amable Gracias y un gusto hasta luego Patricio Raciopi instructor náutico contándonos algunas cuestiones que tengan que ver con la precaución y el detalle que hay que tener en cuenta a la hora de la utilización de este tipo de embarcaciones para practicar deportes náuticos ¿no? y sobre todo algo que pareciera muy simple que es la utilización de un chaleco salvavidas